Desde la Concejalía de Fiestas, junto a la Banda Municipal, hemos preparado un concierto para este próximo viernes 3 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Chapí. Con el título La Historia del Paso Doble, nuestra laureada banda recorrerá más de 100 años de este estilo de música. Este concierto no es un concierto festero, ya que se interpretarán tanto pasodobles conocidos en nuestras fiestas como otros que no se interpretan a primeros de septiembre. Muchas han sido las peticiones para que realizáramos el concierto de los pasodobles, pero aunque todos tenemos mucho anhelo estos días, hemos decidido hacer un concierto diferente en un año atípico, teniendo en cuenta que tanto el concierto de los pasodobles y el del día cuatro eran el pistoletazo de salida de nuestras fiestas que este año no se van a producir. Pedro Ángel López, director de la banda, ha preparado un repertorio para un concierto diferente, pero que sin duda nos hará vibrar, como hace unas semanas, en la gala del 50 aniversario de la Junta Central. Las entradas estarán disponibles mañana día uno y el jueves día dos, de 18.30 a 20.30 en la taquilla del teatro y el viernes 3 de septiembre desde las 18.30 hasta unos minutos antes del concierto a las nueve de anoche. La entrada tendrá un coste de dos euros. Le paso la palabra a Pedro para que os comente el repertorio. Buenos días. Bueno, lo primero agradecer a la Concejalía de Fiestas, a la Concejalía de Educación, que es la nuestra, por la apuesta por la cultura segura, la ilusión, la implicación de todos los músicos que han continuado a pesar de la pandemia, a los trabajadores del Teatro Chapí, por supuesto, a la Junta Central también, por cedernos todas estas instalaciones durante todo el verano. Y, bueno, ha sido un placer estar allí. Y, bueno, como ha dicho Maite, presentamos el concierto, que bajo el título Historia del Paso Doble. Y como ya hicimos en el concierto del 175 aniversario de estudiantes, la banda va a participar, digamos, en dos grupos. Un primer grupo en la primera parte y el otro segundo en la segunda parte, ¿no? Dos formaciones totalmente distintas. Y, bueno, tengo que decir que tenéis el cartel por aquí, que ha sido diseñado por Damián de Carcoma. Y es una fotografía antigua, de los años 60, de los conciertos de feria que hacía la banda en la calle Navarro Santa Fe. Y, bueno, he querido plasmar esta fotografía porque quizás muchos de estos pasodobles que hoy, el viernes, se tocarán, pues, se interpretaban en este tipo de conciertos. Hay una pequeña reseña en el programa de mano, que está confeccionada por mí y es un poquito el origen del pasodoble y las diferentes vertientes que durante el siglo XX se han ido sucediendo. Y, bueno, el concierto consta de catorce piezas. Es un recorrido cronológico a lo largo de más de cien años, de pasodobles, pasacalles, marchas, que, en mi opinión, han aportado unas características singulares, pues, en diferentes épocas o diferentes estilos. Y han dejado un pozo en las distintas festividades que se celebran a lo largo de toda la geografía en española. Como he dicho, pues, pasacalles de zarzuela, marchas militares, pasodobles dianeros o festeros, pasodobles para fallas, pasodobles para hogueras o pasodobles simplemente de conciertos. Y, bueno, pues, todo el público que asista, pues, podrá escuchar pasodobles como Suspiros de España, El Abanico, Cielo Andaluz, Churumbelerías y autores tan conocidos y que han dejado huella en todo el repertorio de banda, como Pascual Marquina, Cebrián o la saga familiar Pérez Monllor. Pues, se pretende con este concierto, pues, que sea un poquito del agrado de todo el mundo, de nuestros fieles seguidores. Y, seguramente, cada uno tendrá sus pasodobles favoritos y dirá, pues, ¿por qué no han puesto este? ¿Por qué no han puesto el otro? Pero, bueno, es una selección que ha sido muy difícil hacerla porque hay miles y miles y miles de pasodobles, ¿no?, a lo largo de toda la geografía. Espero que lo disfruten y, nada, como ha dicho Maite, pues, a partir de mañana pueden retirar las entradas y esperemos que el teatro, en su aforo que tiene ahora, pues, se llenen. Y, nada, pues, gracias. Sí, el concierto es el viernes 3 de septiembre, las 21 horas, y las entradas se venderán mañana día 1 y el jueves día 2 de 6 y media de la tarde a 8 y media de la tarde, y el viernes de 6 y media hasta un poco antes del concierto, hasta las 9 de la noche.